Llama y pide la música que te gusta. 829-433-2407 La Radio 247FM.com Tu emisora Seguimos aquí en Habla País y ahora llegó el momento de turismo inteligente. No hay bumper hoy para ti. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Era a ver si Franklin ni estaba activo para que tuvimos todo suyo. Ramón, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Turismo inteligente y hay que tocar el tema de una situación con las líneas aéreas dominicanas y referente a que, por ejemplo, el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas, Alex Santana manifestó que el gobierno no debe evitar que las empresas de aeronavegación del país quiebren en las próximas semanas. Porque la mayoría tienen ya un año en cese de operaciones y las pocas que operan están ya agotadas y necesitan un régimen distinto y no discriminatorio del Estado Dominicano. Esta información la publica arecoa.com No hay cama para tanta gente. Todos los sectores quieren que el gobierno no los suicide. ¿Y de dónde? Si los impuestos no se están recaudando los mismos. Explicó que las líneas aéreas nacionales tienen un régimen impositivo que las anula por completo dice Alex Santana y las obliga a pagar operaciones que las empresas aéreas internacionales no pagan en el país. Y él propugna con que las líneas aéreas dominicanas tengan un incentivo similar al de las zonas francas. Dice que el sector hotelero y turístico han recibido un gran apoyo y muchos incentivos del gobierno sin que esas medidas beneficien a las líneas aéreas locales. Textual dice Solicitamos que nos permitan el acceso a préstamos blandos y con tasa cero por un periodo de 36 meses para comenzar a pagar porque sería la única oportunidad de mantenerse a flote. Dice el señor Santana Indicó que después del inicio del programa de vacunación de los ciudadanos es que ha podido comenzar a reflejarse una luz con la variación de las medidas de confinamiento según explica. Él exige esta parte y estamos de acuerdo que cada sector requiera y solicite las cosas que considere de lugar. Lo que sí y desde este programa hemos sido un un baluarte de reclamar de que las el servicio aeronáutico comercial aquí dentro del país se reactive pero con que los precios de los boletos ese es para la segunda los precios de los boletos nosotros que los compramos entonces también seamos beneficiarios de eso no solamente son las aerolíneas y desde un tiempo hemos puesto sobre la mesa de que todos esos impuestos que le aplican cuando uno compra un boleto aéreo internacional sea revisado para que se aplique en menor proporción no sé si a través de un no sé un decreto no puede derogar una ley no sé alguna medida alguna resolución que facilite de que con la compra y la reactivación de los vuelos comerciales nacionales ¿a qué me refiero? que si quiero ir a Bahía de las Águilas yo tomo una avioneta de aquí a Barahona de aquí al aeródromo de Cabo Rojo y después que qué sé yo 40 minutos en vez de 77 horas por tierra y entonces pero que ese boleto cueste ¿verdad? tenga un precio justo para los dominicanos o los extranjeros que vengan aquí y quieran trasladarse dentro del país igual que hacia Montecristi en Franklin me dicen que hay una actividad y verifica que no te cobran los 10 dólares y también verificar de que no le apliquen a ese boleto para vuelos comerciales nacionales internos en ese sentido entonces está bien que el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Aéreas reclame al gobierno de que tome en cuenta a las empresas de servicio aéreo nacional pero que en este caso ¿verdad? que le brinden las facilidades pero que se reactive ese servicio de vuelos internos aquí en el país de vuelos como le llaman de vuelos domésticos para uno trasladarse como ocurre en Brasil en Colombia en Perú en Ecuador en Chile en Argentina yo que vivo viajando por tierra a todos los pueblos claro que tú vas para Dajabón por ejemplo coges una avioneta ahí en el Higüero hasta Montecristi claro y de ahí y renta un carro y ahí te mueve y cuánto tiempo te ahorras tú ahí porque no solamente es dinero la gente cree que nada más es dinero es tiempo que es lo que necesita el dominicano correctamente y en el caso tuyo que quieras ir a hacer una diligencia un negocio una cosa artista una que se yo que claro te vas en la mañana llegaste y ya a las 3 de la tarde estás tú en tu casa en vez de llegar a las 12 de la noche exactamente porque yo voy y vengo todo el diario de los pueblos y no me quedo eso es con el toque de cada rato obligan a salir es también como hemos planteado en el béisbol invernal dominicano por ejemplo Santiago tiene su aeropuerto internacional y la romana también por ejemplo viajar por ejemplo las ahí las juegan en la romana ese juego que se terminó a las 12 de la noche y ellos tienen que jugar al otro día en su casa allá en el estadio Cibao es a las 5 o las 6 de la mañana que llegan ese autobús llega a Santiago cuando podría ser media hora de la romana a Santiago vía aérea como que se yo un plan piloto un patrocinador que inicie con esa interacción con esa dinámica a ver que ocurre le hace falta gente así como tú que tenés la idea no pero eso es falta de planificación muchas veces pero ok el asunto es ese si tenemos aeropuertos tenemos en República Dominicana tienen 8 aeropuertos internacionales y aviones casi no hay muchísimas líneas aéreas en ese sentido para los vuelos domésticos que no se están haciendo dejando de ganar dinero claro pero tiene que revisarse ese asunto de los impuestos para que un ticket a nosotros no nos cueste de aquí a Puerto Plata con que ir a Europa 200 dólares mínimo entiendes ese es el detalle como tal pero bueno que el director yo creo que ese es uno de los factores por lo cual eso no se ha implementado ah pero que es una decisión oficial que debe tomarse en ese sentido el estado dominicano y el gobierno que dirige el estado en su momento tiene que aplicar ese tipo de cosas oye por ejemplo uno ir a santiago la junta de aviación civil y la unidad también y el departamento de aeroportuarios son todos los organismos que 77 instituciones que tienen que ver con lo mismo con la aviación dominicana es un asunto de decisión porque a la hora que tú pongas una línea de transporte Santo Domingo Santiago vía aérea mucha gente no se va a riegar en ese autopista Duarte yo me mojo óyeme exactamente pero sería un éxito pero que en Colombia usted va usted va de Bogotá Cartagena con 25 dólares por aire pero no te vaya más lejos de tú internamente Estados Unidos tú viajas normal baratísimo también 60 y 70 dólares correctamente si hasta 40 si fuiste de Nueva York a Los Ángeles que cruza el país 40 dólares exactamente dime explícame entonces aquí desde Punta Cana a Samanata quieren cobrar 150 la ida este país está terrible entonces no debe ser aquí se está hablando que si yo y siguen con lo y es importante por ejemplo la siguiente información que la aerolínea polaca Lot reanuda vuelos entre Varsovia y la República Dominicana Varsovia la capital de Polonia que desde marzo desde el año pasado habían suspendido sus operaciones debido a la pandemia pero ya y lo mejor de todo es que muchos extranjeros llaman y preguntan si hay restricciones para venir aquí no hay ningún tipo de restricciones lo único que se hace al azar son pruebas aleatorias en el aeropuerto y yo creo que ya ni eso se está haciendo no tienen un celular que dice pase pase porque desde un principio aquí las restricciones no fueron tan profundas cuando se intentó reactivar y abrir el asunto del turismo porque es la principal fuente de ingresos de la economía dominicana entonces bueno en este caso la aerolínea esta aerolínea Lot desde Polonia reiniciará los vuelos hacia Puerto Plata y Punta Cana desde Varsovia la capital de Polonia interesante eso que representará casi 20 mil nuevos turistas y que es un indicativo de que la aeronáutica comercial dominicana se sigue reactivando y se refleja obviamente en el turismo y tú sabes también que eso abre la oportunidad de que una nueva o varias dominicanas enganchen su gringo y o su polaco en este caso tengamos exactamente polaco en caso de a mí son dos gringos que en el turismo y abramos por ahí ese mercado de dominicanas tú sabes ese otro renglón social de esa estructura no que eso sale bastante beneficioso pero es importante de que de que se sigan reactivando las aerolíneas que llegan al país por ejemplo desde ahí desde Europa del Este y que continuemos el incremento de la llegada de Puerto una niña que nació en Canadá de mamá puertoplanteña y yo tú eres dominicana mi mamá es dominicana con ese español machucado pero toda la característica tú sabes sí claro y eso fue fruto de eso los dominicanos estamos diseminados en todas partes del mundo donde hay la tierra hay un dominicano yo recuerdo un amigo él es químico trabajaba para una empresa de análisis de hidrocarburos y cosas él estaba en San Eustaquio que es una de las islas que integraban San Eustaquio ¿y dónde es eso Ramón? eso en el Caribe cerca de por ahí en el Caribe Oriental que pertenece a Países Bajos era una de las seis islas que integraban lo que eran las antillas holandesas que ya no existe ese término pero bueno y él está allá es decir los minos más grandes que San Eustaquio y él estaba allá y nada más está allí claro que hay un dominicano allá que arregla abanicos y arregla interesores el barrio dominicano se llama así mismo el barrio dominicano hay tanto los peluqueros el tipo que barra y la tipa que vende a Venezuela claro claro lo que es Washington hay con la venta de maíz en cada país hay un sector dominicano con todas las características las ropas tendidas en los los balcones en la ventana rompe el dominicano que llega rompe todos los esquemas bueno pasamos a la otra ilustración que y esta información también de arecoa.com que dice que la república dominicana en este caso de los grandes emisores turísticos latinos que la república dominicana aprovecha muy poco y a que se refiere de que la república dominicana tiene en latinoamérica un pastel turístico de gran potencial especialmente los mercados emisores de argentina brasil chile colombia y méxico sin embargo en la actualidad la cuota de turistas de esos países que la república dominicana ha logrado atraer en los últimos años ha sido mínima cuando se le compara con el volumen de visitantes de esas naciones que cada año salen a vacacionar por el mundo y a que nos referimos y a que se refiere aquí arecoa.com que en en 2016 por ejemplo llegaron a la república dominicana un total de 137 mil 642 turistas argentinos mientras el flujo global de ese mercado fue de casi 13 millones de turistas es decir de casi 13 millones solamente vinieron aquí al país poco más de 137 mil en el caso de brasil solo vinieron en ese año 125 mil 984 de más de 20 millones o casi 21 millones de brasileños que salen a hacer turismo por el mundo y bueno igual que en chile igual que colombia y que méxico otros detalles en ese sentido lo que pasa que nos hemos nos hemos enfocado al mercado estadounidense y al europeo y al europeo donde está el dinerillo no pero que hay todo el turista que viaje porque tiene dinero pero no pero en este caso no debemos dejar a un lado o no brindarle esa estrategia para atraer los turistas también ahí de sudamérica sudamericanos que viajan mucho millones y millones de cada uno de esos países que salen que salen a pasear que salen a disfrutar entonces creo que debemos también reorientar las estrategias hacia esos mercados si queremos llegar a la cifra que el ex presidente Adilio Medina se propuso de 10 millones de turistas desde un minuto se te cuenta que cuento por ahí lo vamos a le mensaje es que dinero hay lo que pasa que nos mantenemos es como los deportes que ya nos enfocamos en el béisbol el baloncesto el bolivol otros deportes que brindan medallas incluso en mayor proporción que los deportes tradicionales ahí le dejamos a un lado porque que se yo que se yo cuando no el plan debe ser no porque nosotros somos duros en béisbol el bolivol y baloncesto hacemos el papelazo en la parte olímpica hacemos el papelazo como se le decimos es decir países con menor incidencia nos han zarandeado exactamente en pelota con el mejor equipo del mundo y perdemos todo el equipito piripipa eso suele pasar pero el béisbol es así diferente al baloncesto que se aplica un poco más la superioridad pero bueno que República Dominicana se reactive que reoriente la promoción hacia esos países emisores de turistas que quizás no estamos recibiendo de manera masiva pero que tanto Brasil Colombia México Chile y Argentina muchos millones de esos nacionales viajan y hacen turismo entonces que vengan para acá que no solo Punta Cana que tenemos el país completo para recibirlos y así que el turismo siga creciendo en el país turismo inteligente señores llegamos al final por el día de hoy no se le pide como el chan 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 ya ahí está el bumper bueno te salió bumper de cierre ahora para que te grite ya Franklin de lo suyo estamos avanzando señores gracias por la sintonía como cada día y les esperamos mañana nuevamente aquí en Habla País donde tu voz se escucha pasen feliz resto del día la radio 247FM.com presentó presentó hablando la gente se entiende aquí tu voz se escucha y se respeta se escucha y se respeta aquí te escuchamos a los cuatro vientos Habla País Habla País